El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca presenta Derechos Políticos en Acción, el YEPCO en podcast. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio del podcast Derechos Políticos en Acción, un podcast producido por el YEPCO. El día de hoy vamos a hablar sobre las juventudes. En este tema de la democracia, la participación ciudadana de las personas jóvenes en nuestro país. Para esto nos acompañan dos personas jóvenes que nos van a contar desde su experiencia profesional, pero también desde la incidencia que realizan en territorio o ya sean organizaciones de la sociedad civil sobre qué está pasando con este tema. Y también tenemos a alguien del Consejo General, el consejero Alejandro Carrasco, quien nos va a contar un poco desde su perspectiva institucional. Y pues bueno, este es un tema que quizás no se esté hablando mucho en la agenda pública. La edad siempre ha sido uno de los factores que inciden en el acceso a los derechos que tenemos las personas jóvenes, así como lo es la condición de género. Y hemos trabajado sobre la perspectiva de género. Hoy vamos a hablar qué es la perspectiva de juventudes, cómo podemos incidir en este tema y cómo podemos garantizar el acceso a los derechos políticos electorales de las personas jóvenes. Y me gustaría iniciar con usted, consejero, que nos pueda dar un poco su perspectiva institucional sobre esta temática. Muchas gracias, pues antes que nada es un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación en esta emisión del podcast y creo que es muy valioso que contemos precisamente con dos personas jóvenes que nos puedan contar esta visión. Creo que algo muy importante que debe de hacer todo instituto es no centrarse en solamente la comunicación institucional, sino enriquecerse a través de las distintas visiones. Y en este caso, pues obviamente tener este intercambio, a mí en lo personal me va a dejar mucho para mejorar en mi trabajo, pero también creo que pueden salir buenas propuestas de cara a este próximo proceso electoral para poder hacer algunas medidas de inclusión con las personas jóvenes. A manera de contexto, nada más, de manera muy breve, como tener en cuenta que estamos en un país en el cual el 30 por ciento de la población es población joven. Estamos hablando de más de 35 millones de personas que están catalogadas como jóvenes, de 12 a 29 años, claro. Recordemos que la ciudadanía se adquiere a los 18 años y a partir de ahí se puede ya votar en las elecciones. Hablando de este dato, me pareció muy interesante ver que en las elecciones de 2018, y voy a mencionar estas elecciones, puesto que fueron las anteriores concurrentes, en las cuales coincidió elecciones para la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones y también las elecciones locales, que tuvimos elecciones para diputaciones y concejalías, es decir, elecciones en todo el país en 2018. Y ahora, en 2023, vamos a tener elecciones concurrentes para los mismos cargos. Entonces, voy a permitirme esa similitud por el contexto tan similar en el que se desarrollan. ¿Y qué datos se vio respecto a la juventud? Este sector votó un poquito arriba del 50 por ciento, estamos hablando del 53 por ciento de jóvenes del listado nominal que emitieron su voto. Creo que esto es algo muy importante, cinco de cada diez acudieron a las urnas. Quizás no es el ideal todavía que se espera, obviamente en una democracia se espera que toda la población participe, pero sabemos que hay retos que atraviesan las instituciones, los mismos partidos políticos, el contexto del país. Entonces, me parece que hubo una buena participación hablando de esta media. Se superó un poquito la media, muy interesante, las personas de 18 años. O sea, la población joven que por primera vez pudo acudir a las urnas, el porcentaje de participación fue del 64 por ciento, seis de cada diez. Es decir, fue un sector dentro de esta población joven que mostró este interés. Pasa algo curioso, revisando distintos estudios, entre los 19 y los 34 baja la participación. O sea, una vez que se emite este primer voto, algo pasa, no sabríamos especificar, porque hay muchos factores y hay un desencanto. Y regresa después de los 30, otra vez la emisión del voto. Recordemos, el sector de población que más vota es la población de 60, 74 años. Esto también a manera de contexto. Entonces, ¿de qué me habla esto en términos generales? Hace falta más trabajo con los jóvenes y con las jóvenes. ¿De qué? De concientización, de inclusión. También creo que hace falta mejorar la calidad de la política, porque obviamente en un ejercicio como el que estamos haciendo hoy, pues hay que regresar a ese tiempo. En algún momento tuve 18 años y acudí y tuve esa emoción de votar por primera vez, de acudir a las urnas. Pero ¿qué pasa en los años siguientes? Pues uno se va forjando, va buscando también las posibilidades de trabajo y también creo que el mismo factor del país hace que quizás se inhiba un poco esa participación. Hasta ahí dejaría mi comentario, digamos, a manera de contexto y resaltando que, como lo dije al inicio, que es muy importante que hoy hablemos de esto para que como instituto hagamos algo en estas elecciones. Que precisamente, y ojalá lo platicamos más adelante, se están trabajando los lineamientos en los cuales hay acciones afirmativas a favor de la población joven. Gracias. Y justamente lo que usted comentaba, ¿no? Después de los 18 años que vas, acudes, ¿qué sucede en ese transcurso de tu vida para que no quieras ejercer o no puedas con tus derechos políticos electorales? Y para esto nos lo va a explicar Díada Herrera, ella es psicóloga de formación, ella tiene formación en desarrollo comunitario, ella trabaja en la asociación Mano Vuelta, entonces tiene experiencia yendo a territorio a conversar con juventudes, con mujeres indígenas, afromexicanas. Porque también el trabajo en territorio es algo que te da una perspectiva totalmente diferente de lo que a veces tú diseñas, ¿no? Desde instituto como acciones afirmativas o desde sociedad civil como iniciativa, pero estando en territorio es una perspectiva muy distinta. Entonces, querida Díada, adelante, nos puedes contar un poco sobre el sentir de las personas jóvenes en el territorio, en los procesos que tú has participado. Muchas gracias, pues buen día, muchísimas gracias por el espacio primeramente, también a nombre de Mano Vuelta, agradecemos la oportunidad ahorita de poder compartir un poco del trabajo que hemos realizado ya desde hace algunos años. Y pues, creo que esto que nos comparte el consejero, creo que son datos muy importantes y nosotras hemos realizado desde Mano Vuelta como procesos de acompañamiento con juventudes, sobre todo con mujeres indígenas y afromexicanas. Hemos iniciado procesos de fortalecimiento y de trabajo en la participación política y estos procesos han sido como una posibilidad justo de poder acercarnos a las juventudes, poder justo como conocer el contexto, ¿no? Más allá del proceso de formación y acompañamiento que nos parece como muy importante y relevante también, porque eso justo nos permite conocer nuestros derechos también para poder exigirlos, ¿no? Entonces, un poco en estos procesos también nos hemos enfrentado como a retos, ¿no? A pesar de que justo le apostamos a poder descentralizar procesos de acompañamiento para las juventudes, ¿no? También nos hemos encontrado como a retos que pues atraviesan o nos atraviesan de manera diferenciada a mujeres, a mujeres indígenas, a mujeres afromexicanas. Y justo hace rato previo, ¿no? Compartía un poco que en estos procesos que hemos acompañado, sobre todo como en la región costa, hemos trabajado en la región costa y aquí en Valles Centrales. Uno de los retos a los que nos enfrentábamos un poco para que justo las compañeras pudieran como asistir a estos procesos de acompañamiento, de fortalecimiento, pues era un poco también cómo accedían a otros derechos, ¿no? Cómo accedían a la alimentación, a oportunidades laborales, ¿no? Entonces, había sido, o fue un reto también durante ese proceso. Por ejemplo, en 2021 en la región costa, sobre todo en el contexto de pandemia, como muchas de las compañeras, por ejemplo, que acudían a este proceso formativo, que fue un diplomado, nos decían, bueno, yo no voy a poder ir a la siguiente sesión porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que cuidar a mis hermanos, ¿no? Porque tengo que cuidar a mi mamá, ¿no? Porque tengo que cuidar a la abuela, ¿no? Entonces, algo que para nosotros ha sido como muy importante es justo problematizar, ¿no? En dónde está justo esta ausencia de participación de las juventudes, porque creemos que justo, ¿no? Y es como la realidad que nos atraviesa, que hay como otros retos, hay otras condiciones que no nos hacen estar en esos espacios, ¿no? Que el piso no está parejo, ¿no? El piso no está parejo y que hay como otros derechos que se deben garantizar también para que las jóvenes puedan estar como en estos espacios, ¿no? Entonces, hablamos de salud, de educación, ¿no? Y entonces, bueno, puedo compartir hasta aquí creo como un poco de estos, del contexto, ¿no? De lo que nos ha tocado un poco acompañar en comunidad y pues decir eso. Sí, y justamente lo que tú comentas, los otros derechos que tienen que ser garantizados. Y no es que un derecho sea más importante que otro, solamente que hay derechos que implican la sobrevivencia, como la alimentación, el acceso a oportunidades laborales. Y vuelvo a lo que comentaba el consejero, ¿qué ocurre después de que votas por primera vez, 10 años, porque hasta los 30 estás volviendo a votar, ¿no? ¿Qué ocurre en ese lapso? Y creo que su investigación da para realmente averiguar cuáles son esos factores. Y en ese sentido me gustaría presentarles a un chico que yo en lo personal admiro mucho, creció en una comunidad en San Baltasar de la Vila. Ya fue consejero electoral en el distrito 04 de Tlacolula, en el proceso concurrente que mencionaba el consejero. Y sí me gustaría que narraras en primera persona, tú que vienes de ese contexto, que ya vives lo que fue tu transición desde la preparatoria a la universidad, ¿cómo fue que tú decidiste ser consejero electoral? ¿Y cómo fue el proceso y tu sentir en esa transición de llegar a eso? Bienvenido, Noel. Muchas gracias por la presentación, estimada Italy. Gracias también, consejero, por el espacio que brinda el IEPCO para también las personas jóvenes compartir nuestras experiencias y también nuestras opiniones. También un gusto compartir el espacio contigo, querida Diada. Como ya lo había dicho también Italy, pues yo crecí en un contexto no tan ideal para una persona joven. Entonces creo que estos contextos me fueron marcando a lo largo de la vida, venir de una comunidad indígena, rural, de no tener acceso a veces a derechos tan básicos, y también estudiar toda la vida en la comunidad, hasta el bachillerato en Uyevo. Entonces, desde ese momento que estaba en la comunidad, me nació esa inquietud de participar, más allá de la participación ciudadana como se concibe desde la visión occidental, pues aquí en Oaxaca, en un contexto tan multicultural, tenemos la participación comunitaria que se ejerce en los sistemas normativos indígenas. Entonces, como personas jóvenes, ya desde temprana edad, si bien no participamos en asambleas comunitarias con voz y voto y no podemos ocupar cargos de elección popular, pues sí podemos ejercer de otras maneras esta participación comunitaria, involucrándonos en acciones que nos afectaban como población. Por ejemplo, aquella vez la autoridad municipal, las autoridades educativas nos invitaban como proyectos de reforestación a organizar eventos culturales para que también la comunidad tuviera espacios de recreación. Entonces, desde esa etapa de mi vida, desde la adolescencia, pues me fue marcando, porque yo sentía esa necesidad de que realmente debíamos hacer acciones para fomentar, fomentar no solamente la participación juvenil, sino también para el bien de la comunidad en general. Y bueno, ya me fui a estudiar la universidad y fue ahí ya cuando tuve la oportunidad de involucrarme en organizaciones de la sociedad civil. Justamente en 2017 conocí el Ateneo Nacional de la Juventud, que es una asociación constituida como hace en el año 2011, ya con 12 años de trayectoria, y cuya misión es construir ciudadanía en personas jóvenes, a través de su involucramiento en la incidencia de los asuntos públicos del país. Pero también, pues a lo largo de estos años hemos descubierto que no a todas las personas jóvenes les interesa precisamente la política. Ya lo mencionaba el consejero, que también el abstencionismo de las personas jóvenes en las elecciones, pues se puede catalogar todavía como algo alto. Y pues así ha sido también en los últimos años. Entonces también hemos buscado la manera de diversificar las formas de acercarnos a las personas jóvenes. Si no les interesa la política, pues podemos llamarlas para que también se expresen a través de los ejes en los cuales se desenvuelven. Por ejemplo, si a una persona le interesa las artes, la pintura, la música, pues debe tener un espacio también en las organizaciones, porque en algún momento, por ejemplo, nos pueden invitar a un foro de participación ciudadana, a un foro para promulgar una ley. Entonces, yo no puedo ir porque no soy experto en cultura, en arte, en deporte, pero si tenemos una persona que ha trabajado en ese tema, pues qué mejor que esa persona para participar y dar su opinión respecto a esa iniciativa. Y pues bueno, ya respecto a la experiencia de ser consejero, como lo mencionaba anteriormente, pues desde hace varios años, no me han interesado estos espacios de participación porque es necesario tomarnos, apropiarnos de estos espacios, que también lo podemos hacer y lo debemos hacer en nombre de todas las juventudes que no la pueden hacer. Y yo que tuve la oportunidad y el privilegio de salir a estudiar la universidad fuera del pueblo, porque muchas personas jóvenes con quienes estudié la universidad no lo pudieron hacer. Entonces, siempre recalco que es momento de no hablar por ellas, porque no soy quien no para representarlas, pero si yo tengo la oportunidad de hacer un cambio desde los espacios en donde esté para mejorar su participación o qué mejor su calidad de vida, pues debo aprovechar para hacerlo. Y pues vi en la convocatoria de los consejos distritales del INE, pues una oportunidad para también fomentar la participación ciudadana de las personas jóvenes. Y fue una experiencia muy gratificante porque también después me tocó participar, por ejemplo, como consejero en el proceso de revocación de mandato, y justo lo que trataba de hacer desde el consejo era fomentar iniciativas o estrategias, mecanismos de participación de las personas jóvenes, pero descentralizarlas en ese caso de la cabecera distrital de Tlacolula, sino también llevar a las comunidades y idear estrategias, ya sea a través de perifoneo, incluso en lenguas indígenas, para acercarnos a la población que realmente lo necesita a nivel local y porque desafortunadamente la participación sigue siendo muy centralizada, muchas veces aquí en la ciudad del estado y también desafortunadamente sigue siendo un privilegio porque no todas las personas jóvenes, por ejemplo, hubieran podido hoy venir al consejo general a grabar un podcast, porque muchas personas jóvenes tienen que satisfacer primero sus necesidades básicas como la alimentación, ya lo comentaba anteriormente, Italy, o quizá no tienen flexibilidad en su trabajo para venir justamente también en este espacio. Y en este sentido, me gustaría preguntarles a las personas jóvenes con las que ustedes han trabajado, que vienen de diversos contextos, y es verdad algo que acabas de comentar y que creo que un error que a veces pensamos es que participación política es que las juventudes quieran estar o un espacio político, un espacio de participación ciudadana, cuando realmente cuando hablamos de garantizar los derechos político-electorales, hablamos de que las juventudes puedan participar en los espacios que deseen, porque muchas veces nos hemos delimitado a decir en un foro, en una iniciativa de ley, en algún proceso, pero realmente hay personas jóvenes que lo hacen desde sus entornos cotidianos. Yo, por ejemplo, de lo que más rescato es que de los lugares donde más compartimos en Oaxaca son en nuestros mercados, y ahí es donde hay más diálogos intergeneracionales, porque tú vas y compras y ya saludaste a la señora, ya te contó qué ocurrió en la cuadra, ya encontraste amigas o amigos, y al final la democracia es eso, es ver cómo nos interrelacionamos todas y todos para poder empezar a tomar decisiones desde los valores democráticos por un bien común, un bien colectivo, temas que nos importan, como la alimentación, la educación, pero si las personas jóvenes no pueden incidir en eso, entonces de entrada esos derechos no pueden ser realizados desde la perspectiva de una persona joven, porque a lo mejor pensamos que esta es la forma en la cual yo pienso que puedo garantizar tu derecho a la educación, tu derecho a tu tal derecho, pero a lo mejor las personas jóvenes lo conciben de forma diferente, y a esto voy con usted, consejero Alejandro. ¿Cuáles son los retos que usted se ha enfrentado en su labor para garantizar los derechos políticos electorales de las personas jóvenes? Gracias, gracias por la pregunta también. Yo creo que hay muchos retos y muchos desafíos que el instituto tiene y que en la capacidad o con las características con que cuesta todo instituto, porque estructuralmente hay problemas en los institutos, todos tienen, digamos, distintas encomiendas, el reto sigue siendo uno, conectar primero con las juventudes, porque por ejemplo queremos de manera muy encarecida que los jóvenes y las jóvenes voten en las elecciones, y para eso también tenemos que tener una comunicación adecuada y conectar adecuadamente con lo que están viviendo. Entonces, creo que, y lo estaba pensando antes de venir acá, algo muy importante que tiene que ser previo a realizar todas estas acciones es hacer un ejercicio de empatía, de cómo lo viví yo, qué pasó, cómo fue ese transcurso. En mi caso ya atravesé esa etapa, hoy tengo 39 años, entonces ya atravesé esa etapa, y claro que vi muchos retos y vi cómo las instituciones a veces no logran conectar con las juventudes, o como bien decía aquí Noel, hay preocupación por lo básico, por la alimentación, por el sustento, por hacer una carrera, o sea, hay algunas otras preocupaciones y ocupaciones que impiden también que jóvenes participen. ¿Por qué? Porque estas no están llenadas por las instancias de gobierno. Claro, esto no tendría que ser, no es una manera de pretexto, lo que tenemos que hacer las instituciones, y lo estaba pensando por ejemplo es conectar, por ejemplo hay jóvenes que hablan con jóvenes, aquí hay dos personas que precisamente hablaban hace rato, acompañamiento por una parte y participación con jóvenes. O sea, ¿qué tiene que hacer el instituto? Enlazar, hacer foros permanentes, o sea, tiene que haber alguien que agarre esa agenda y diga, a ver, vamos a hacer foros permanentes, ¿qué más podemos hacer? Cuando se discutan, por ejemplo, los lineamientos o los mecanismos, invitar a escuchar, oye, ¿cómo podríamos mejorar esto? Porque a veces precisamente lo que comentaba, uno tiene esa visión institucional, el deber, la obligación que nos mandata la ley, pero la otra parte tiene que ser muy creativa y también muy específica, ¿cómo conectar? Los últimos datos también del INEGI y de algunos otros estudios, hay varios estudios de medios, pues arrojan que más o menos el 90 por ciento de los hogares cuentan con dispositivos móviles, también más del 80 por ciento de esas personas que tienen dispositivos móviles usan las redes sociales, Twitter, Facebook y sobre todo TikTok últimamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como instituto? O sea, medidas primero para la inclusión, les comentaba, estábamos analizando hace poco los lineamientos de paridad del instituto, donde vienen las acciones afirmativas y obviamente se contemplan las acciones afirmativas para población joven también. Eso por una parte es un mecanismo institucional, pero la otra también es estos foros permanentes y comunicarlos bien, o sea, hacerlos llegar a la población joven y que le interese, porque también hay que ver el contexto comunicacional del mundo. La información ahora, de lo que se hablaba hace algún tiempo, de esta autopista de la información, pues ya es un hecho o lo que le llaman como la aldea global, ya la información está en cualquier momento y en cualquier hora, y ahora hasta lo que hay que cuidar es la desinformación. Entonces, hay obstáculos que superar, pero creo que una, lo que decía, mecanismos institucionales, dos, empatía, tres, comunicar bien y muy importante, escucharles. Hoy, por ejemplo, estamos teniendo este podcast y de esto no podría quedar así, o sea, tendríamos que al final, por favor, buscar la manera de planear cosas de manera permanente, porque esa es una parte importante. Imagínense, invitamos población joven y ya no se da un seguimiento, pues esto también hace que, digamos, ahí quede. Entonces, los esfuerzos para mí, desde mi punto de vista, tienen que ser permanentes. Buscar la manera de que junto con las demás obligaciones, porque hace rato se hablaba también de población indígena, afromexicana, en este caso también estamos contemplando personas con discapacidad, adultos mayores, o sea, tienen que atender el abanico de diversidades que hay para que sea inclusivo, pero, digamos, tenemos que generar agendas. Si no se generan agendas, pues difícilmente va a haber un trabajo permanente. Hay otros factores, pero eso es lo que yo creo que como instituto nos toca, que realmente yo como joven, ¿qué me hubiera gustado? Y además reconozco también aquí el esfuerzo, porque no es fácil, siendo joven, buscar trabajo, buscar el tiempo para incentivar la participación. Creo que eso es de reconocerse, me hubiera gustado eso, o sea, una institución que escuchara, que dijera, oye, vamos a ver cuál es la agenda, qué preocupaciones y hacer este esfuerzo. Al final de cuentas, ¿quiénes conforman las instituciones? Personas. Al final de cuentas, o sea, entonces como personas, por ejemplo, en lo que me toca a mí, tengo el honor ahorita de ser consejero del instituto, pues en lo que me toca contribuir, lo tengo que hacer como persona también. Si no lo hago, pues ahí va a quedar. Entonces, creo que esas son las acciones. Y finalmente añadiría evaluar, también evaluar qué está funcionando, de lo que se haga qué está funcionando, tener esa retroalimentación, porque si no, pues podemos tener la actividad permanente, pero no está llegando a donde tiene que llegar. Entonces, son varios aspectos que hay que cuidar. Claro, y rescato mucho lo primero, apertura, porque si no tenemos apertura dentro de las instituciones, creo que es la primera barrera que deben ser. Les agradezco mucho en este primer segmento de nuestro podcast, todo lo que han dicho, sus ideas, sus experiencias, y continuaremos con nuestro segundo segmento. Y pues bueno, volvemos ya a nuestro segundo segmento de este tercer episodio del podcast Derechos Políticos en Acción. El tema de hoy es juventudes, democracia y participación ciudadana. Y en este inter me gustaría comentarles sobre qué es la perspectiva de juventudes. Realmente es una metodología, es una herramienta que se usa para que en las diversas iniciativas, programas o políticas públicas que se realicen desde las instituciones públicas, se pueda contemplar estas diferencias que existen, que recaen sobre la población joven, que afectan sus accesos a derechos, y cómo podemos realizar ajustes para que efectivamente esas variables, esos contextos puedan reducirse y por ende las personas jóvenes puedan tener una mayor garantía de acceso a sus derechos. Y en ese sentido me gustaría volver con nuestras personas invitadas, Diada, Noel, el consejero Alejandro, y me gustaría iniciar contigo, Noel. ¿Qué consideras que desde toda esta experiencia que has tenido, tanto como vivencias personales de una comunidad, luego los espacios que has tenido como consejero electoral, posteriormente en sociedad civil, y toda esta trayectoria también académica que tienes, porque tú escribes, tú investigas, ¿qué es lo que has visto en el sentir de las personas jóvenes que ha generado como cierta desconexión entre las instituciones electorales y las juventudes? Bien, bueno, hay una serie de retos para que impiden la participación de las juventudes en cualquier tipo de espacio, ¿no? Y creo que las personas jóvenes muchas veces no asisten a votar en una elección porque piensan que su voto no sirve, que su voto no hace la diferencia, y es cierto que con el abstencionismo también las personas están diciendo algo, están tratando de decir que no se sientan representadas, pero al momento de abstenernos estamos permitiendo que otras personas decidan por nosotras. Y la democracia también, como lo comentabas hace rato, Italy, pues está presente en nuestra vida cotidiana de diversas formas. En las personas jóvenes, por ejemplo, cuando entre amistades elegimos a qué antro ir o si preferimos ir a cenar o ver una película, de cierta forma estamos ejerciendo democracia porque estamos generando un consenso, ¿no? Estamos escuchando opiniones, opciones y después al final del día elegimos qué opción hacer. Y lo mismo es la democracia, pero ya trasladado a un plano político-electoral, pues evidentemente el derecho o el mecanismo más básico, más fundamental es a través del ejercicio del voto. Pero también, como ya comentaba hace rato, hay que voltear a otros mecanismos de participación, no solamente las comunitarias, sino también las personas jóvenes que tenemos oportunidad de participar en organizaciones de la sociedad civil hay que hacerla, colectivas desde luego, incluso la junta de vecinas y vecinos es un espacio. Y también las protestas pacíficas, por ejemplo, cuando pasa algo de un tema de interés público, por ejemplo, el caso de los jóvenes en Lagos de Moreno, pues es como para que las personas jóvenes nos estemos movilizando en las calles, exigiendo alguna respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Pero pues también toda esta serie de retos que nos enfrentamos a las personas jóvenes nos han llevado a tener cierto desencanto con la política. Y también, como comentaba hace rato, también las personas jóvenes no participamos porque primero hay necesidades básicas que satisfacer. Y por ejemplo, en el 2019, solamente el 22.07% de la población joven tenía acceso a educación superior. ¿Qué pasaba con ese casi 78% restante, que no tuvo la oportunidad de asistir a una universidad? Y en el 2020, más del 80% de la población joven tenía al menos una carencia social. Las carencias sociales son los mecanismos que usa el Coneval para medir la pobreza. Y la que más resalta es justamente la carencia por acceso a seguridad social, que también es un dato muy alarmante. Más del 80% de la población joven, y me refiero a la población joven aquí en Oaxaca específicamente, se dedicaba al sector informal. Y esto implica que no tiene acceso a derechos básicos que debería, o más bien le proporciona un empleo sí formal. Y más del 64% de la población tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar. 64.5% de la población joven no tiene un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria y la canasta básica no alimentaria, que le permita también satisfacer otras necesidades como vestimenta, como transporte, incluso renta, entre otros puntos. Y también el promedio mensual de ingreso de las personas jóvenes aquí en Oaxaca en el 2020 era de 3.412.70 pesos. Entonces es realmente una cifra muy baja, incluso debajo del promedio nacional. Todo esto pues con base en información de la CONAPO, del UFPA México y del Instituto Mexicano de la Juventud. En todos estos datos nos hacen ver la difícil situación que enfrentamos las personas jóvenes aquí en México, aquí en Oaxaca desde luego, y más si nos vamos a una comunidad lejana, de la sierra, y todavía no si volteamos a ver esta participación desde la interseccionalidad, de una persona joven que es mujer, que quizá es indígena, que tiene quizá alguna discapacidad, que vive en situación de pobreza, que no tiene acceso al internet, entre otras cuestiones. La interseccionalidad no se trata de la suma de características, sino se trata de tener una visión integral de las cosas. Y también como comentaba Italia hace rato, la importancia de la perspectiva de juventudes, que es esta visión que tenemos las personas jóvenes de las cosas, y que también nos permitan participar, incidir realmente en los espacios. También como comentaba el consejero hace rato, la perspectiva de juventudes, pues sí son importantes los foros, pero llevar los foros a realmente acciones reales, que las opiniones vertidas en los foros, en cualquier mecanismo, en cualquier espacio, sean realmente tomadas en cuenta para la implementación, ya sea de iniciativas, de estrategias, de programas, de políticas públicas, etc. Y también hay que voltear a ver a las otras personas jóvenes, no las mismas de siempre, no solamente las que están en organizaciones de sociedad civil, no las que participan en las elecciones, no las que participan en la política, sino también las juventudes que no tienen acceso a estos espacios, también darles la oportunidad para que volteen, pues que tengan un espacio donde compartir sus experiencias, sus necesidades, sus necesidades, sus realidades, sus contextos. Y desde luego, todo esto se puede convertir en acciones afirmativas. Creo que es uno de los mecanismos más nobles y también más necesarios para realmente fomentar la participación juvenil. Y desde luego, pues también ya respondiendo propiamente con la pregunta, en mi opinión, las autoridades electorales han hecho muchísimo por fomentar la participación, no solamente de las personas jóvenes, sino también de todos los sectores. El Instituto Nacional Electoral y también los SOPLES han sido las pioneras en fomentar acciones afirmativas y gracias a ello, a nivel local, a nivel federal, México es uno de los países en donde se ha logrado la paridad de género. No podemos decir lo mismo en otros países de América Latina. En el mundo podemos decir que México ha sido uno de los primeros países en conseguirlo. Evidentemente hay otros retos, pero pues también es un dato a destacar. Entonces, más bien, creo que se trata de un reto sistémico, transversal y por lo mismo, los esfuerzos deben ser interinstitucionales. Evidentemente, pues al IEPCO, por ejemplo, no le corresponde combatir la pobreza. Entonces, debe ser un esfuerzo pues entre instituciones, no solamente electorales, sino también gubernamentales. Y a medida de que las necesidades básicas, los derechos de las personas jóvenes se vayan cumpliendo, pues se va a fomentar más la participación de las personas jóvenes, porque se van a sentir representadas. Comentaba también el consejero hace rato que a los 18 años, las cifras lo demuestran, existe esa motivación de participar y todas, todos y todos sentimos en algún momento esa motivación de salir a votar por primera vez con tu credencial, que tuvieras la tinta indelebre en tu dedo, entre muchas otras experiencias. Pero eso se va perdiendo con el tiempo justamente, porque las personas jóvenes nos vamos dando cuenta de las realidades a las cuales nos enfrentamos día a día. Y también creo que una de las razones por las cuales las personas jóvenes no participamos y de ahí también el instituto puede fomentar iniciativas de educación cívica, es justamente porque cuando las personas jóvenes de hoy estudiábamos la primaria, la secundaria, el bachillerato, incluso la universidad, temas como historia de México, como formación cívica, pues nunca fueron prioridad, ni por parte del profesorado, ni siquiera en la currícula escolar. Entonces, todo eso nos lleva a tener desconocimiento de los costos que llevaron para conseguir el voto femenino, por ejemplo, para que las personas jóvenes tuviéramos oportunidad de protestar libremente en las calles, para también conquistar el derecho de acceso a la información, por ejemplo, de pedir cuentas a las autoridades. Entonces, ciertamente quizá las personas adultas mayores, que son las que más votan, también se muestran las cifras, pues sí pasaron, les tocó vivir esta conquista de derechos. Entonces, las personas jóvenes de alguna forma este desconocimiento por parte de todo lo que costó, lo que conllevó, pues también nos lleva a no valorarla. Entonces, justamente las estrategias de educación cívica pueden fomentar este espíritu, esta visión, este pensamiento crítico y participativo de las personas jóvenes. Y desde luego, también diversificar y descentralizar las iniciativas, que no solamente queden en las capitales de los estados o en las cabeceras distritales, cuando estamos en un proceso electoral, también ya lo hablábamos hace rato. Entonces, son algunas ideas que quisiera compartir. Muchas gracias, querido Noel. Y, pues bueno, se preguntarán, ¿qué hacen hablando de otros derechos cuando estamos hablando de derechos políticos electorales? Pero me encanta que comencemos a conversar las cosas de una forma más realista. Los derechos políticos electorales son fundamentales, pero es una realidad que es un derecho no primario para las personas y más para las personas jóvenes. Y sobre todo, entender que en un país cada decisión o cada suceso en la vida de su habitante tiene un costo. Por ejemplo, el embarazo adolescente tiene un costo, la deserción escolar tiene un costo y hay organizaciones como Noel lo documenta, como Unpa México, que hace investigaciones y te puede cuantificar cuánto te cuesta el embarazo adolescente, cuánto te cuesta el no acceso a una educación superior de alguna persona joven. Pero también en este marco de empatía, yo creo que las personas jóvenes también somos muy conscientes y lo que usted decía, consejero, que cada institución no puede abarcar todo o no puede solucionar absolutamente todo para que un derecho sea garantizado. De ahí el trabajo interinstitucional que es tan importante, pero también empezar a celebrar estas pequeñas conquistas. Por ejemplo, yo quiero compartirles que hace poco, después de mucho tiempo, precisamente por cuestiones laborales, ya no me había dado tiempo de ir a alguna reunión de organizaciones de la sociedad civil, es algo que yo hacía mucho en la universidad y recientemente fui, me senté de entrada, les digo, tengo 25 años, pero me sentí rarísima porque entré y eran juventudes de 17, 18, 19 años, fui con él precisamente y cuando les empecé a escuchar hablar, se presentaron, no, yo me llamo tal, tal y empezaron a usar términos que en mi generación no usábamos y eran términos que una acepta, que dices, fue algo que aprendí mucho después. Llegué y una chica dijo, a mí me interesan las políticas públicas en materia de juventud, sobre todo el acceso a bienes, 17 años, y yo, wow, qué increíble. Entonces, vas viendo cómo cada generación va avanzando en la conquista de derechos, ya ahorita, ya se hablan de las juventudes desde muy jóvenes, ya saben que es una política pública, ya saben que es rendición de cuentas, ya saben que es transparencia, cosa que en nuestra generación tuvimos que aprender desde sociedad civil, desde otros espacios, hoy en día las universidades están muchísimo más abiertas, desde las instituciones electorales, ya se está hablando de cómo incluir en acciones afirmativas a las personas jóvenes, entonces, yo creo que también hay que ser un poco amables con una, con uno, porque a veces una quiere llegar y decir, sí, hay que hacer todo, vamos a la conquista de derechos, vamos a esta iniciativa, pero al final hay que entender que son procesos y que nuestro país tiene su propio proceso, otros países, como bien mencionabas de América Latina, están en construcción, vemos otros países mucho más avanzados en sus mecanismos, pero al final creo que hay que abrazar los procesos, hay que, al menos yo me siento muy tranquila y muy orgullosa cuando veo a las nuevas personas jóvenes entrando a espacios y ya con otros términos, con sus iniciativas, con sus ideas y yo digo, no sé si mi generación hizo un gran trabajo, pero al menos unas bases y en ese sentido me encantaría Diada que nos puedas compartir también tu sentir, tu experiencia que has visto en las personas jóvenes con las que tú has trabajado. Sí, muchas gracias Ita, pues primero justo coincido un poco con esto que han compartido los compañeros, lo que has compartido, creo que desde sociedad civil, desde el trabajo de mano vuelta, en estos procesos de acompañamiento a otras jóvenes y hago énfasis que justo con juventudes indígenas y afromexicanas porque compartimos una identidad, compartimos una identidad y desde ahí hablamos justo de esto que nos atraviesa y nos ha atravesado justo estos procesos de migración como compartía Noé hace rato para poder continuar tus estudios, por ejemplo, entonces algo que consideramos como muy importante es justo problematizar, como vuelvo un poco a este punto cuestionar, poner al centro y nombrarlo pues tal cual que justo el piso no está parejo para todas, que a lo mejor un poco desde esto que han compartido también los compañeros, como estos espacios o este diálogo a lo mejor en donde tú estuviste, este encuentro, este foro, cómo son aperturados para otras compañeras, quienes sí pueden tener ese acceso, a lo mejor hablando de mi comunidad de origen de una comunidad afromexicana puedo decir que quizá no entendemos estos procesos, estos conceptos porque hay otras realidades, hay condiciones o, sí, violencias estructurales a las que nos enfrentamos día con día, desde la violencia feminicida, el narcotráfico, cómo acceder a otros servicios de salud, la discriminación, el racismo, pues, por ser diferentes, supuestamente diferentes, entonces, creo que hay también que mirar estas otras intersecciones, más allá de solo nombrarlas, bueno, ahora, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos en conjunto para también poder estar con las otras compañeras que están en una comunidad a 14 horas, a 13 horas, que toca viajar, transbordar, y que creo que es justo como las peculiaridades del territorio geográficamente del Estado, pero cómo también podemos estar en esos espacios, cómo pueden ser estos espacios también permanentes, estos foros, estos diálogos, creo que también hace falta recurso, hace falta recurso para poder sostener las iniciativas, algo que nosotras notábamos justo un poco en estos procesos de acompañamiento que hemos realizado, sobre todo como en la región costa, era cómo podemos hacer que también las juventudes, las jóvenes que están participando en este proceso, participen como en la comunidad, ¿no? Entonces, algo que se propuso desde ahí fue que ellas pudieran, por ejemplo, compartir, ¿no?, como parte de lo aprendido, más allá de lo teórico, sino enfocado como en las necesidades como más latentes que ellas veían en la comunidad, ¿no? Entonces, justo como hablando particularmente de este proceso en el 2021 en la comunidad de Mancuernas, decíamos, bueno, hay internet, hay señal, sí, pero no hay saldo, ¿no? O no todas las personas tienen datos, o no todas las personas tienen internet, no hay internet como gratis en la comunidad, entonces, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, dijimos, pues nos vamos hasta allá, ¿no? Hacemos esto, hacemos el otro, y algo que las jóvenes empezaron como a impulsar desde este proceso fue compartir en la comunidad entre pares, en escuelas, con otras mujeres, así en población general, como aquellos temas de interés, ¿no? Aquellos temas de interés y eso fue como algo también que empezó o que dio esta posibilidad de vincular a las juventudes con otras personas de otros rangos etarios para poder también como ir rompiendo con esta idea de que las jóvenes las niñeces, perdón, son inexpertas, no tienen conocimiento, no saben, ¿no? Entonces, ¿cómo qué me van a compartir? Entonces, creo que como escuchándoles también y escuchándoles diferentes realidades en torno a nuestros propios contextos, creo como conveniente nombrar que hay como etapas y procesos, ¿no? Que no todas estamos como en el mismo lugar, no podemos partir del mismo lugar. El piso es diferente para nosotras, sobre todo con mujeres afro, con mujeres indígenas y como jóvenes, ¿no? Entonces, creo que nombrar eso es importante y también decir que consideramos también como fundamental como abrir esos, o sea, como esos espacios son como, como lo nombrabas hace rato, ¿no? como procesos, como procesos y que creo que hay procesos también para escuchar, hay procesos para participar, hay procesos para estar en esas condiciones y decidir, ¿no? Ejercer el voto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decidir ir a implementar un taller, un diálogo, una plática, un foro, no sé, participar en los foros comunitarios previo a la creación del plan de desarrollo municipal, por ejemplo, entonces, creo que hay tiempo para todo, pero creo que ya es tiempo de que estemos, ¿no? como en otras condiciones que nos permitan, ¿no? Que nos permitan estar, que nos permitan, ahora justo con las secciones afirmativas, bueno, ¿cómo se están justo como considerando, construyendo los criterios? Y ahora están, pero no están las juventudes, ¿no? Pues estamos resolviendo otras cosas también, ¿no? Las compañeras están resolviendo como otras necesidades básicas, el acceso a otros derechos, entonces, sé que es justo como este trabajo interinstitucional, ¿no? Pero creo que más allá de nombrarlo, porque creo que eso es algo que cada foro, cada espacio se hace, ¿no? Ah, esos son los retos, esos son los retos, a esto nos enfrentamos, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, vamos a escuchar las voces de las compañeras de las juventudes, pero bueno, ¿ahora qué hacemos con esto que nos están diciendo, ¿no? Estos son los retos a los que se enfrentan, bueno, ¿qué sigue, ¿no? O sea, por ejemplo, de este podcast que vamos a compartir con las compañeras de la región Costa, por ejemplo, no sé si todas van a estar en la posibilidad de escucharlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener estos procesos cercanos a todas las compañeras como acorde a todas las necesidades, porque creo que son necesidades diferentes según, pues, el contexto, ¿no? Entonces, creo que es importante también cómo mirar eso, para nosotras es como nuestra apuesta, ¿no? Descentralizar estos procesos, caminar de la mano con las compañeras, caminar colectivamente, dar un seguimiento también con todos los retos que implica monetariamente, pues, ¿no? Como, aunque queramos decir, ah, que venga una compañera, ¿no? Que estuvo en el proceso a participar en el foro, justo lo que decía, ¿no? El tiempo, el recurso, las horas, etcétera. Entonces, creo que para nosotras es una apuesta seguir acompañando estos procesos, aún sabiendo que va, que es eso, ¿no? Que hay tiempos, ¿no? Que hay tiempos y que esperamos que esos tiempos sean como más rápidos en la medida de que tenemos esta colaboración, este trabajo también interinstitucional. Claro, y un poco lo que habla Diada es que cuando las cosas se hacen de una, con una sola perspectiva, como de una forma, de una sola forma es cuando no se contempla la diversidad de poblaciones, cuando se desarrolla como una iniciativa o se garantiza un derecho, ¿no? Y en ese sentido me gustaría concluir con el consejero Alejandro que nos pueda brindar como un mensaje para las personas jóvenes en este contexto de decir y entender y creo que de empatizar, de decir garantizar derechos cuesta, tiene un costo económico y hay que empezar a hablar de eso, ¿no? Que a veces no basta con buenas intenciones, con nombrar, con entender que existen las problemáticas, pero también el otro lado, ahora que ya estoy del otro lado de las instituciones, también entender que hay todo un proceso institucional que rige a cada institución, que rige a nuestro país, entonces es un poco balancear como ambos lados, pero sobre todo rescatar que estos temas ya están en la conversación y entonces es algo que a mí en lo personal me alegra mucho porque hablar de perspectiva de juventud es cuando yo tenía 20 años, casi nadie hablaba de eso y yo escucho a compañeras, maestras que cuando yo entré en la universidad hablar de perspectiva de género era algo muy normal, pero me decían que en sus tiempos universitarios nadie nombraba la perspectiva de género, entonces es todo un proceso de conquista, de lucha que se está haciendo y que esperemos que en algún momento la perspectiva de juventud sea algo institucionalizado, sea algo transversal y sea algo presente en la agenda de todas las instituciones públicas y como en su vez la conquista de lucha de la perspectiva de género, ya no tengamos que haber juventudes, que estemos ahí tocando puertas, que estemos diciendo oigan, esta perspectiva es importante, sino que sea algo institucionalizado, creo que es uno de los primeros retos, entonces consejero me encantaría su mensaje al respecto. Gracias Italia, bueno antes que nada agradecer el diálogo que hemos tenido, de verdad que es enriquecedor escucharles los datos y la visión, creo que llevas mucha razón Diada al decir que también esto tiene que verse de manera real, también lo comentaba Noel, o sea, cómo se impacta de manera real esto que empieza mejor como un foro y cómo pasa esto a ser un mecanismo efectivo. A manera de conclusión podría decir en primera instancia coincido, creo que las instituciones del Estado tienen pendientes que hacer para garantizar que la población joven, en general y la población joven que es lo que hoy estamos dialogando, tenga satisfechas estas necesidades básicas a las cuales tienen acceso a estos derechos humanos que tiene que garantizar el Estado, eso por una parte, no hay que dejarlo de lado, hay que mencionarlo. Por otra parte, por lo que nos toca a nosotros, comentaban hace rato de lo que han hecho los institutos, sí se han hecho cosas, creo que no se tienen que dejar de hacer y tienen que mejorarse e impactarse en mecanismos, por ejemplo, estoy pensando en la consulta infantil y juvenil, que es un esfuerzo que se hace de manera reiterada por el INE, apoyamos los OPLES también en esta implementación y conocemos las perspectivas de juventudes, pero esto tiene que verse impactado en legislaciones, en políticas de gobierno, que quizás es la parte que aún no hemos visto en la sala, ese vínculo de este ejercicio que se hace en todo el país para conocer esas opiniones y el sentido de la población joven a un mecanismo. Por otra parte, hace poco en alguna reunión escuché a una persona igual, una persona afro decir esto, que es necesario que estén en los espacios públicos, en los cargos de gobierno, en los cargos de legislación, en los espacios de toma de decisiones, ¿por qué? Porque esto también va a permitir que estas políticas sean hechas pensando… o sea, decía esta persona una persona afromexicana, pues no hay representación real en el Congreso, por lo tanto no hay alguien que impulse estas políticas y lo creo, o sea, creo que tiene que llegar efectivamente… nosotros desde el proceso pasado tenemos en nuestros lineamientos acciones afirmativas para distintas poblaciones, en específico también tenemos acciones afirmativas para la población joven en diputaciones y en concejalías, pero esto tiene que verse reflejado en iniciativas y estas iniciativas tienen que estar construidas de tal manera que impacten en la población joven y quizás eso no se ha visto mucho. por otra parte yo decía y creo que es lo que nos toca seguir haciendo este trabajo de… hacemos varias acciones de construcción de ciudadanía, las elecciones escolares, apoyamos en algunas elecciones de algunas universidades, hacemos foros, pero falta, eso todo tiene que verse reflejado, lo tenemos reflejado nosotros desde nuestro ámbito en estos lineamientos. ¿Qué pienso en lo personal? En un escenario ideal no deberíamos de tener estas acciones afirmativas porque estas precisamente son porque hay deficiencias en el sistema, no hay representación real y se tienen que hacer estas acciones para contribuir a cerrar esta brecha, pero no deberían de existir. Por ejemplo, ahorita en cuanto a paridad ya es un principio garantizado en la Constitución. Entonces, creo que sí falta por hacer que se vea impactado de manera real. Todo esto que comento no me desanima, al contrario, me anima mucho para desde mi espacio y creo que eso pensaba, todas y todos tenemos que hacer lo que nos toca dentro de nuestro espacio con las diferencias, como decías, de contextos, que eso es bien importante, o sea, hay muchos contextos diferentes que te obligan a hacer lo que puedes teniendo también que ver por otras cosas. Hace rato hablabas de inseguridad, hablabas también en términos de alimentación, en términos de sustento, creo que también eso es importante y creo que más bien es un espacio como para reflexionar y ver qué se puede hacer, no para decir que los jóvenes no pueden hacer, sino al contrario. Aquí tenemos un ejemplo de dos personas jóvenes que con estos distintos contextos están haciendo lo propio y tienen, por lo que comentan, es una red de personas jóvenes que están haciendo esa labor. Entonces, ¿qué nos toca como instituto? Decía yo, comunicación permanente, pareciera sencillo, pareciera simplificado, pero la comunicación es importante. Si hoy nos reunimos y ya no nos volvemos a reunir, ya se pierde esa visión. Yo ahorita me puedo quedar con lo que comentaron y con algunos datos, pero si no hacemos un trabajo permanente, pues a lo mejor entre el organizar las elecciones y estar viendo distintas acciones que uno tiene que realizar, se pierde vista. Entonces, creo que la comunicación es muy importante, ser sensible, escuchar. Creo que sí, es un reto que va a llevar su tiempo, ese rato comentabas eso, que no sabrías, pero lo estás haciendo. Creo que eso hay que reconocerlo, hay que hacer visibles también a las juventudes. No sólo, como decías, de las que, digamos, participan de manera electoral, activamente, por derechos políticos electorales, sino en general. Ha sido un periodo de conquista, se han tenido que pasar muchas cosas, nosotros podemos recordar el 68, podemos recordar otros episodios de conquistas de derechos, en este caso de juventudes, que la importancia de esto es que han costado incluso vidas. No ha sido una lucha fácil, así ha sido con distintos sectores de la población. ¿Qué le toca al instituto? Hacer su chamba, o sea, escuchar, mantener diálogo permanente y mejorar los mecanismos, que en este caso lo que nos toca a nosotros, como les comentaba, esos lineamientos, se llaman lineamientos de paridad, pero en esos tenemos incluidas las acciones afirmativas, por eso lo comento, porque a lo mejor se pensaba que nada más hablaba de la paridad, no, pero ahí en ese, como es la postulación de las candidaturas, ahí tenemos incluidas todas las acciones afirmativas y pensar qué más se puede hacer dentro del marco legal, porque tenemos limitaciones. Pero bueno, creo que el diálogo de verdad que ha sido enriquecedor, espero que podamos seguir en comunicación, ha sido un placer conversar con ustedes y espero que le demos buena difusión también a este podcast, esperando que llegue a la mayor población. Se acercan las elecciones, nosotros tenemos órganos desconcentrados temporales en elecciones y con eso tenemos la posibilidad de llegar a todo el Estado. Cuando no hay elecciones es un poco más complicado porque esos órganos no están, entonces tenemos esa dificultad que el INE por ejemplo tiene órganos permanentes y eso ayuda mucho, pero entonces eso estoy pensando, que si el órgano tiene órganos permanentes y nosotros tenemos algunas acciones que difundir, podemos también colaborar con el INE como lo hemos hecho. Entonces, creo que lo importante aquí es la reflexión que nos queda, qué estamos haciendo para promover la participación de las juventudes y si esto es efectivo. Muchas gracias. Y rescato mucho lo que usted comenta de este diálogo permanente, que es el diálogo que las personas jóvenes deben de tener con las personas tomadoras de decisión, porque también esa es otra cosa que nos hemos enfrentado, que muchas veces tenemos este tipo de conversaciones entre personas jóvenes, en nuestros foros, en nuestras organizaciones de la sociedad civil diciendo, oíganse, es que si hace falta perspectiva de juventud es en el Estado, pero pues al final es difícil también acceder a esta barrera hacia las personas tomadoras de decisión dentro de las instituciones públicas para decirle, oigan, está este tema de garantía de nuestros derechos, entonces creo que esa es una gran acción que se puede hacer este diálogo permanente y también si alguna persona tomadora de decisión está escuchando este podcast, la importancia también que se acerque a las organizaciones de la sociedad civil, a las juventudes en cualquier espacio del territorio donde incidan para que puedan entender y puedan integrar esta visión y estas ideas. En ese sentido me gustaría también tus conclusiones, querido Noel, en esta visión de cómo institucionalizar la perspectiva de juventudes, qué mensaje le puedes dar a las personas jóvenes, tanto si están en sociedad civil como si no a las personas jóvenes en general sobre la perspectiva de juventud, es la importancia de institucionalizarla. Bien, creo que debemos tener presente la solidaridad intergeneracional, es decir, los derechos de las cuales nosotras y nosotros como personas jóvenes gozamos actualmente, se la debemos a las generaciones que nos antecedieron, derechos como acceso a educación superior, a la movilización pacífica, al voto y pues también quizá la mayoría de los derechos por los cuales estamos pugnando hoy ya no nos va a tocar disfrutarlas como personas jóvenes, les va a tocar a las generaciones venideras, eso no quiere decir que pues no debamos hacer nada al respecto porque como comentaba anteriormente, si no lo hacemos nosotras hoy pues nadie más lo va a venir a hacer, no esperemos que llegue un Mesías porque no va a suceder, entonces hay que tomar acción desde cualquier espacio que tenemos, desde las universidades, desde las escuelas, desde la colonia, desde la colonia por ejemplo si ves que hay mucha basura en la calle y no haces nada pues nadie más lo va a venir a hacer, entonces por qué no te reúnes con amistades, con familiares, con vecinas y vecinos justamente y tomar acción al respecto, quizá colocar letreros de evitar tirar la basura ahí o poner botes de basura ya propiamente, quizá sería una medida para contrarrestar el problema, desde esos espacios no estamos haciendo participación ciudadana porque estamos tratando de resolver un problema de interés público y a no privado y desde luego también creo que las personas jóvenes debemos seguir luchando para una participación real y efectiva de las juventudes en todos los espacios, hace unos meses se aprobó una iniciativa de ley a nivel federal que reduce la edad para ser diputado o diputada de 21 a 18 años pero realmente eso garantiza que yo pueda tener acceso a una candidatura, por ejemplo si tengo 18 años y soy de una población indígena, rural, soy de la población LGBTQ+, por todas las discriminaciones que implica, entonces también hay que luchar para conquistar y hacer efectivo esos derechos que ya están de manera escrita y llevarlas a la práctica y desde luego pues también como comentaba el consejero las acciones afirmativas en un escenario ideal no deberían existir pero son necesarias para garantizar la inclusión y hay que garantizar que sean realmente efectivas, que no sean una simulación, si bien es cierto que comentaba hace rato se ha alcanzado la paridad en materia de género en la Cámara de Diputadas y Diputados a nivel federal y también a nivel local pues no podemos decir lo mismo, las senadurías en las cuales todavía las acciones afirmativas de esa índole no existen o por ejemplo si bien ya hay gobernadoras en diversos estados pues en México todavía no ha habido una presidenta a nivel histórico desde que somos un país independiente y desde luego también como comentaba pugnar para que esas prácticas esas acciones afirmativas no sean simulaciones han habido muchísimas simulaciones sobre todo en población indígena y población LGBTQ más que personas que con tal de ocupar una candidatura o un cargo de elección popular pues se asumen como tal pero realmente no trae ni trayectoria en el tema no han hecho nada al respecto o por ejemplo también la lucha de las compañeras afromexicanas por también impulsar acciones afirmativas en la Cámara de Diputaciones a nivel local y a nivel federal entonces también hay que garantizar que por ejemplo una persona de 35 años no quiera decir que es joven y que quiera ocupar usurpar un lugar que le corresponde a una persona joven que por ley pues no debería superar los 29 años de edad y bueno ya también creo que es importante hablando también como comentaba hace rato de la solidaridad intergeneracional tener empatía con la diversidad que representamos las juventudes y justamente hablamos de juventudes no de juventud por la pluralidad de la diversidad que representa nuestro sector que tenemos personas jóvenes con diversos intereses con diversos gustos con diversos contextos entonces hay que también pensar al momento de idear una estrategia al momento de planear una política pública al momento de estar preparando una acción pues pensar en esa diversidad de las juventudes de a qué persona joven quiero llegar si a una persona joven de ciudad con una familia bien acomodada políticamente económicamente o quiero llegar realmente a una persona joven que nunca ha tenido acceso a la participación y que no quiere votar porque no le interesa sino porque no tiene oportunidad de hacerlo hace un año cuando era justamente consejero distrital el día de la jornada electoral tuve que trasladarme del pueblo para Tlacolula y iban el mismo camión que un grupo de jóvenes que conozco muy bien que sé que apenas terminaron la secundaria porque son del mismo pueblo que yo que iban a trabajar en otro pueblo cercano en un palenque de mezcal y pues me puse a pensar que lo último que pensarían ese día eran salir a votar por también la dinámica de los palenques que pues deben cumplir horarios y actividades estrictamente y pues también iban a salir quizá muy tarde ya cuando las casillas se habían cerrado entonces ahí también nuevamente nos volvemos a cuestionar que pues es un reto no solamente de autoridades electorales sino un reto de todo un sistema un reto histórico y que no vamos a lograr de la noche a la mañana pero pues sí podemos tomar acción a partir de ahora para empezar a realmente involucrar a las personas jóvenes de todos los sectores Muchas gracias Noel y justo acabas de mencionar algo muy importante así como el tema de género es una deuda histórica el tema con las personas jóvenes también lo es porque muchas veces trivializamos que las personas jóvenes están en el mejor momento de su vida con mucha energía la juventud cuando realmente hay mucha precarización para nosotras y nosotros y creo que incluso nos sentimos mucho más cansados a esta edad que creo que después de cierta edad y el tema que tú también tocaste cuando se habla de juventudes como condición etaria se hace por un tema sociodemográfico y por un tema de políticas públicas porque vuelvo al mismo tema trivializamos de que todos somos jóvenes por dentro la juventud tú la decides y está súper bien o sea la decisión subjetiva de cada quien está súper chévere pero cuando hablamos del tema de perspectiva de juventudes es porque hay una edad determinada es una cuestión sociodemográfica y sobre todo porque hablamos de un tema de curso de vida de los 18 a los 29 años tienes que garantizar la seguridad de tu persona joven porque de eso va a depender no sólo no el futuro del país sino cómo va a llegar tu población a cierta edad es muy importante señalar que México está perdiendo su famoso bono demográfico este bono demográfico era el tema tendencia cuando hablábamos de población cuando yo tenía 20 años pero ahorita mis 25 años ya estamos hablando de que la pirámide poblacional en México se está volteando y las tendencias poblacionales vienen a que se va a reducir completamente no completamente pero sí drásticamente la población joven entonces quiénes van a sostener el país en unos años porque al final somos la población económicamente activa informal o formal sostenemos a este país y la mejor inversión que un país puede hacer es invertir en su persona joven cuidar a tu persona joven puede prevenir muchísimos problemas en el futuro y en ese sentido me gustaría cerrar contigo querida querida diada en toda esta trayectoria que tú tienes y trabajo en territorio qué es lo que puedes expresarle a las instituciones y al público en general sobre los derechos políticos electorales de las personas jóvenes sí muchas gracias bueno pues creo que puedo concluir un poco también retomando algo que ya han compartido también aquí como estas prácticas que pueden abonar justo a que las juventudes también estén presentes en diversos espacios creo que un ejercicio que desde mano vuelta le seguimos como apostando mucho es también como abrir estos diálogos también diálogos intergeneracionales y poner al centro a las compañeras las voces de las propias compañeras y a las compañeras porque pues trabajamos con mujeres con jóvenes indígenas de afro y quizá desde ahí puedo compartir eso decir que reconocemos mucho que hay el caminar de otras compañeras de otras mujeres justo la maestra que compartía cómo se han ganado estos espacios y que ha sido como todo un reto desde el reconocimiento constitucional y también bueno ahora estamos reconocidas las mujeres personas afrodescendientes afromexicanas pero cómo también podemos estar representadas en estos espacios entonces creo que es justo reconocer también como el caminar de muchas otras mujeres que ha tocado abrir camino para otras compañeras para otras para las juventudes las que vienen y que ahora también toca a las juventudes poder ocupar esos espacios esos espacios ya ganados pero también reconociendo que hay retos que hay muchos retos pero creo que estas apuestas desde el ejercicio de las instituciones desde el ejercicio que hacemos cada organización de sociedad civil y diversas activistas que también son como ese grano pues de arena que suma a poder abrir otros caminos otras posibilidades para que las jóvenes las juventudes también estén presentes que elijan que tengan como esa capacidad de poder elegir quiero o no quiero y que no sea como algo negado o algo a lo que pues ni siquiera tienes posibilidad de acceder porque hay otras cosas que atender otras condiciones entonces creo que seguimos apostando un poco a estos espacios de diálogo de apertura de escucha de poder también proponer salir con algo de aquí bueno que sigue pues y ahora como nos podemos acompañar también entre nosotros entre nosotras para poder seguir como teniendo este contacto con las juventudes y que más bien sean ellas quienes vengan ahora a estos espacios como las otras compañeras entonces creo que seguimos apostando a eso a estos diálogos intergeneracionales como sobre todo con personas pues también que comparten identidad creo que es algo como muy importante porque justo el estar no solamente a esto que tú comentabas ser mujer ser una persona joven yo sumaría ser una mujer indígena ser una mujer afromexicana venir a una comunidad rural ser migrante entonces como que hay muchas otras intersecciones también que tenemos que mirar que tenemos que mirar para poder justo pues trabajar para construir esas condiciones y que también estemos presentes todas todos muchas gracias gracias querida diada noel consejero en este tercer episodio de nuestro podcast derechos políticos en acción este podcast nace precisamente con el objetivo de poder dialogar de diversos temas visibilizarlos compartir experiencias y sentires desde nosotros como institución pero también con las personas que lo trabajan desde sociedad civil o personas de la ciudadanía en general les agradecemos mucho por escucharnos esperen nuestra siguiente emisión de este podcast derechos políticos en acción hoy dialogamos sobre las personas jóvenes y muy pronto vamos a lanzar cuál va a ser nuestro siguiente tema de conversación muchas gracias escribiendo dialogando protestando exigiendo organizando haciendo comunidad así cambiamos al mundo conoce tus derechos políticos compártelos y vívelos hasta la próxima derechos políticos en acción el IEPCO en podcast